Hola, ya llegué. Ya llegué, ya llegué. Mi amor, felicidades. Gracias, ya te estábamos esperando. Ah, pues muchas felicidades. Y me imagino que ya quieren saber la sorpresa que les tengo. Sí. Ella es Otilia. Y pensé que hoy que festejamos tu cumpleaños es buen día para que la conozcan. Muchísimas felicidades, Charito. Eh, no entiendo, papá. ¿Esta señora es tu sorpresa? No, este, señorita. Pero sí, tu papá ya me había platicado mucho de ti. Bueno, de las dos. Y pensé en presentárselas porque quiero que sepan que estoy enamorado de ella. Y pronto va a vivir con nosotros. Ramón, aquí tienes a tu bebé. Es una niña. Mi hija. Está bien bonita. ¿Y mi mujer cómo está? ¿Qué pasa? Lamentablemente, tu mujer murió. No, no puede ser. Se equivoca. Eso quisiera. Pero las cosas se complicaron durante el parto. Y tu mujer no resistió. Lo siento mucho, Ramón. Por favor, Ramón. No entres. Tu hija te necesita más ahora. Buenos días, Ramón. Escuché que tu bebé se la pasó llorando toda la noche. ¿Por qué? Perdón. Es que la primera noche que pasa conmigo y no sé cómo calmarla. Me enteré de lo de tu mujer. Lo siento mucho. Gracias. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quién te va a ayudar a cuidar a tu bebé? Nadie. Mis padres ya murieron y con mis suegros no tengo relación. Ni menos ahora. Tu caso sí está triste, muchacho. La verdad, sí, pero no me voy a dar por vencido. Justo ahorita voy a ir a buscar trabajo en una fábrica de chocolates. Me dijeron que hay vacantes. Espero que me den un puesto. ¿Y crees que te van a tomar en serio si llevas a tu hija? No me queda de otra. No tengo con quién dejarla. Yo te la cuido. ¿Cómo cree? Sabes que soy una mujer sola. Mis hijos ya hicieron su vida y ni vienen a verme. Entre los dos nos podemos echar la mano. Sí, está bien. No está bien que la traigan a la calle mientras encuentre una solución. ¿Cómo se portó mi princesa? Shh, está dormidita. Estaba muy cansada. Se la pasó dormida toda la tarde. ¿Y a ti cómo te fue en el trabajo? Ay, me fue muy bien. Sí me dieron el trabajo. Y me dijeron que si le echaba ganas había posibilidades de que me suban pronto de puesto. Qué bueno. No cabe duda que Dios nos pone pruebas difíciles, pero no nos desampara. No, y estoy seguro que las cosas van a mejorar. Quisiera agradecerle. Por eso quiero pasarle un dinero mensual por cuidar de mi hija. Ni lo digas, muchacho. Yo no los estoy ayudando por eso. No, no, yo sé, pero no me diga que no. Así le podré dejar a mi hija sin sentirme culpable. Muchas gracias. Pues ya está todo listo para celebrar tus 10 años. Nada más falta que llegue tu papá. Ya no debe tardar. Y me dijo que nos tiene una sorpresa a las dos. Hola, ya llegué. Ya llegué, ya llegué. Mi amor, felicidades. Gracias, Tati, ya te estábamos esperando. Ah, pues muchas felicidades. Y me imagino que ya quieren saber la sorpresa que les tengo. Sí. Ella es Otilia. Y pensé que hoy que festejamos tu cumpleaños es buen día para que la conozcan. Muchísimas felicidades, Charito. Eh, no entiendo, papá. ¿Esta señora es tu sorpresa? No, este, señorita. Pero sí, tu papá ya me había platicado mucho de ti. Bueno, de las dos. Y pensé en presentárselas porque quiero que sepan que estoy enamorado de ella. Y pronto va a vivir con nosotros. Una empresa canadiense compró la chocolatera. Y nos avisaron que pues solo vamos a trabajar una quincena más. No, a ver. Espérate, espérate, espérate. ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? A ver, tranquila, mi amor. Yo empezaré a buscar otro trabajo para que no falte nada aquí. ¿Y qué podemos hacer para ayudarte, Ramón? Mira, Chinita, yo sé que ustedes cuidan el dinero muy bien, pero hay que poner más atención en lo que se gasta porque no sé cuándo voy a conseguir otro trabajo. Si quieres, yo dejo de estudiar por un tiempo para que no gastes en mí. No, 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 hija. No, no, tú vas a seguir estudiando porque tus estudios es lo más importante. No, mi amor, yo creo que sí tiene muchísima razón. Digo, igual hay que ahorrar un ratito nada más, pero después ya... No, 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 no. ¿Cómo crees, no? Lo mejor que le puedo dejar a mi hija es su preparación y no va a dejar de estudiar bajo ningún motivo. Yo veré la manera de sacar a mi familia adelante y así tenga que pedir limosna, hija, pero tus estudios van a seguir, vas a seguir estudiando. ¿Huevos conejotes? ¿Qué te hace pensar que me voy a tragar eso? Pues con lo que das no hay para más. ¿Con lo que te doy? Es lo que me da Ramón. ¿De dónde quieres que saque más dinero? Pues deberías trabajar si no te gusta lo que prepara mi mamá Chinita. Mira, niña, aquí las que deberían de trabajar son ustedes. Porque te gusta ir a la escuela, ¿verdad? Bueno, pues ese dinero que me manda tu papá se da en la escuela. Pero mira, no te preocupes, mi reina, que el próximo año no te inscribes. Eso sí que no. Tú no te vas a quedar sin escuela, Chayita. Tu papá lo dejó muy claro. Ay, qué tiernas. Consíganlo como sea, me da igual. No te preocupes, Charito. Tú no te vas a quedar sin la escuela. Y aunque yo ya estoy vieja, sé trabajar y puedo hacer que salgas adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!